El canal de Panamá que de continuar la sequía se verán en la necesidad de limitar los tránsitos diarios de 36 hasta un mínimo de 28 embarcaciones. Se trata de una medida extrema, afirmó el administrador de la vía interoceánica Ricaurte Vázquez. En la actualidad hay un tránsito de entre 35 y 36 buques por día. La medida se basa en que las altas temperaturas, la evaporación y la falta de lluvias son el preámbulo a la llegada de un posible fenómeno del niño. Daniel Bejarano Montezuma, de 53 años, falleció ahogado en las aguas del río Blanco, ubicado en el sector de los Plancitos, esto en Baruna, provincia de Chiriquí. Cuando transitaba a caballo por el sector y en el momento en que cruzaba el río, fue arrastrado por la crecida del afluente. Los familiares y amigos iniciaron la búsqueda y no fue hasta este miércoles que lograron recuperar el cuerpo sin vida de Daniel. El director del SINAPROC dijo que es importante la prevención, evitar cruzar ríos y quebradas en épocas lluviosas. Y el poco avance que existe para revisar el tratado de promoción comercial con los Estados Unidos vigente desde el 31 de octubre de 2012 fue el motivo para que los productores se reunieran en Santiago luego del encuentro que se efectuó en las instalaciones de la cooperativa de productores de arroz de veragua. Estos realizaron una conferencia de prensa para hacer un llamado al gobierno ante indiferencias del mismo con Estados Unidos de modificar el TPC a pesar de que ese tratado pone en peligro la producción nacional de Panamá. Y la estrella del fútbol, Cristiano Ronaldo, habló sobre su futuro como jugador profesional luego de no conseguir ningún título en la última temporada con el equipo Al-Nas. Durante una entrevista, el futbolista rompió el silencio y dio a conocer sus pretensiones para la próxima temporada. Dijo que desea continuar jugando en Arabia Saudita pese a cerrar una primera temporada discreta con el Al-Nas, con el que no pudo ganar ningún trofeo. De esta manera, el cinco veces ganador del Balón de Oro salió así al paso de los rumores sobre una eventual sesión al Newcastle, club inglés como propietario saudita y clasificado para la próxima Champions League.